Buenos días a todos los seguidores del periódico La Nación, 10.26 minutos de la mañana, nosotros estamos en la Comuna 6 de la ciudad de Neiva, en el barrio Santa Isabel, vinimos en compañía del gaula militar del departamento del Huila para entregarle una ayuda a esta familia que vive aquí en esta vivienda, que tiene pues varios problemas, sobre todo económicos, por eso vamos a hablar con la mamita, ella es la señora Andrea, perdón, señora Andrea, buenos días, bienvenida a esta transmisión de Facebook Live y hablemos cuál es la situación que ustedes tienen aquí en la vivienda. Bueno, buenos días, mi nombre es Andrea, en la situación en que estamos nosotros es que es económico, tenemos problemas con la electrificadora, no tenemos luz, también el problema es del gas, no tenemos un trabajo fijo, prácticamente yo estoy recién operada, completé un mes de operada, en ese momento pues ya llevamos como cuatro meses sin luz y aquí se me daña todo, si me traen alguna cosita o me quedan algunas cosas de comida, carne, todo se me daña. ¿Qué le dice la electrificadora porque usted fue hasta allá? Pues la electrificadora me dijo que tenía que llevar los documentos de los abuelos fallecidos y un abono. ¿De cuánto es el abono? De 350. ¿Imposible llevar ese dinero? Es imposible, imposible porque pues nosotros no tenemos ese recurso y pues a mí me hace falta la luz por el momento, sí, me hace falta porque pues el niño toma tetero, yo le hago cola de bienestarina, le hago avena, él está en calidad de desnutrición, él está de bajo peso, tengo un niño de 12 años que tiene problemas de discapacidad, yo le comenté toda la situación a ellos, pero la verdad hay que hacer un abono para poder que me conecten la luz. ¿A dónde nos podemos contactar en caso de que le podamos ayudar? Tal vez alguna persona quiera colaborarle con algún dinero para ir reuniendo ese monto que pide la electrificadora. Bueno, se puede comunicar al 311-519-2793, yo tengo un X a este número. Bueno, además de eso podemos ver el techo de la casa que pues está en unas condiciones complejas, nos habían dicho que el alcalde saliente Gorky Muñoz Calderón les había a ustedes prometido una ayuda, ¿qué pasó? No, pues por el momento no nos han venido a hacer una ayuda ni nada, esto cuando llueve se moja totalmente, totalmente se moja, nos toca que estar poniendo vasijas, trapos y quedó pues también de colaborarle a mi esposo un trabajo, porque nosotros estuvimos colaborándole con los votos, con todo, nosotros estuvimos trabajando con él, les ayudamos, pero por el momento no nos ha visto nada. ¿Podemos recorrer la casa? Sí señora. Bueno, entonces vamos a hacer el recorrido de la vivienda, nosotros habíamos hablado con algunos vecinos de la señora Andrea, quienes comentan que ellos viven pues de lo que salga en el día, en estos momentos su esposo ¿dónde está? En estos momentos pues está trabajando pelando papas y yuca con mi hijo del de 12 años, por el momento. Y nos comentaban que hay días que ustedes de verdad no tienen que comer. Sí señora, algunos días que pues no tenemos para comer o nos toca que decirle a los vecinos que nos colaboren. Bueno, vamos a mostrarles la cocina que de verdad también está en unas condiciones complejas, que de verdad pues aseadas sí, porque sí está muy aseadas, pero pues ya se encuentra con la necesidad de realizarle un cambio, un mantenimiento, las paredes también están en difícil situación. Ustedes pueden ver aquí ya las vigas hechas con madera pues ya se desprendieron de la zona en donde están sostenidas y esto pues se puede convertir en una problemática, también encontramos la nevera pues que está en condiciones ya complejas, ¿qué es lo que usted quiere decirle a la ciudadanía? De pronto tocar el corazón en este mes de diciembre, ya hoy 29, para que pues las personas que de buen corazón tal vez tengan algo que les pueda ayudar a ustedes pues se pongan la manito en el corazón. Pues la persona que tenga buen corazón que nos, que si nos pueden colaborar con una ayudita para poder arreglar el techo, para arreglar lo que es la luz y el gas. Tenemos problemas con las empresas públicas que no hemos podido tampoco abonar prácticamente porque no hemos tenido la, la, los recursos, el dinero para poder cancelar que son todos los tres recibos y nos tocaría que cambiar también lo que es el contador del agua porque está frenado también. Bueno, nosotros el día de hoy a través pues de, de la gestión que realizamos, logramos conseguir que el GAULA Militar Huila pues trajera unos mercados el día de hoy pues para poderle ayudar a esta familia. No es mucho, pero pues es un granito de arena que se le aporta aquí a la familia de la señora Andrea y pues nosotros queremos hacer el reconocimiento pues de que el GAULA va a hacer la entrega de estos mercados. Doña Andrea, muy buenos días. Le entrego pues no es mucho como decía Day, pero pues es un, con mucho cariño, lo hicimos de verdad entre todos nosotros, toda la familia GAULA, la familia Novena Brigada, la familia de éxito nacional, para que usted y su hijo y su esposo tengan de pronto en esta Navidad o en este año nuevo una buena ancheta, un buen comer y pues de pronto sientan que tienen un respaldo y esa es la intención de nosotros como fuerza pública, además de combatir todo lo que tiene que ver la situación y el secuestro, somos un respaldo para usted y la comunidad y en cuanto nosotros podemos siempre los vamos a ayudar y no es mucho, pero es con mucho cariño. Bueno señor, muchas gracias y que Dios lo bendiga. Bueno, señora Andrea, recordemos el número de teléfono de las personas que se quieran contactar con usted, recibimos también ropita en buen estado, recibimos cualquier mercadito, cualquier ayuda y también económica para solventar los problemas que estamos teniendo con los servicios públicos, ¿cierto? Sí señora, mi número es 311-519-2793. Bueno, es la información que tenemos para ustedes, sigan conectados a través de las redes sociales del periódico La Nación. Mami, 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 mami Gracias.